Así no va, así yo no sé a dónde y por qué Mira mujer, si tú no sabes quién Es este método, no voy a querer Te voy a hacer, si me vas a recortar mi vida Te voy a decir viento en el hombre que te amó Mira mujer, mi sabía cuando te vas Mira tu vida y no vuelvas más Te voy a hacer, si me vas a dejar Y por otro, por otro me voy Mira mujer, mi sabía cuando te vas Mira mujer, mi sabía cuando te vas Mira tu vida y no vuelvas más Si me voy a decir viento en el hombre que te amas Así no va, así yo no sé a dónde y por qué Mira mujer, si tú no sabes quién Te voy a decir viento en el hombre que te voy a hacer Si me vas a recortar mi vida Te voy a decir viento en el hombre que te amó Mira mujer, mi sabía cuando te vas Mira tu vida y no vuelvas más Mira mujer, mi sabía cuando te vas Mira mujer, mi sabía cuando te vas